Vamos a ver ahora el tema que nos dice, se llama la cumbia de los perros Y esta es la cumbia de los perros, el mal Sonideros en Movimiento TV Como diría el unice, suelta a los perros Y esta es una exclusiva de Gio Torres Perro del malo, sonido carrusero Un de aquí, Gio Torres, famoso chino Susi Tremendos huesos, tremendo de la rumba Allá en Lujés Te bailan las luces Como dice Vamos a escuchar, esta tina pa' bailar Esta buena poca que es de los perros del mal Vamos a escuchar, esta tina pa' bailar Esta buena cumbia que es de los perros del mal Quiero verlos bailando Perros, perros Con la banda a gritar Bien Angelitos Maza, el famoso Sub-13 Tribalitos 88, Acambay City Sebastián Bernal, Navion Guanajuato Y Piel Estreso Como baila Tremendos huesos, todos los tremendos de la rumba Que baila Que baila el rumba Felipe está llegando Los gols contigo César, mi compadre Javi Javi Rodríguez Sonido nocturnal Club Simulador Vamos a escuchar, esta tina pa' bailar Esta buena copia que es de los perros del mal Saludamos al buen Lázaro Bresi de Zaragoza Quiero verlos bailando Perros, perros Con la banda a gritar Chitago, Bago, Araceli, Becherri Perros, perros Margarita Masa, el mayor chulo Perros, perros Benny, Alex, Pérez, Yair, Araceli El Ejido USA ¡Guitarrita para el mundo! Ya nos cansamos de la cuarentena